Muy buenas tardes, con la venida de la presidencia. Diputadas y diputados, compañeros. El dictamen que hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea fue propuesto por mi compañero Jorge García Lara, quien fuera diputado de Movimiento Ciudadano durante la legislatura pasada. La discriminación es toda aquella distinción, exclusión, restricción que con intención o sin ella tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de cualquier persona. En México, desgraciadamente la discriminación es una práctica muy cotidiana. Los motivos por los que se discrimina son múltiples y diversos. Los principales son la apariencia, las creencias religiosas, la manera de hablar, la clase social, el sexo, la orientación sexual o incluso el estado de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en el 2017, más de 16 millones de mexicanos declararon haber sido discriminados en algún momento, principalmente en atención médica, en apoyos sociales, en atención de oficinas de gobierno, en educación y en trabajo. Esto significa que más del 10% de la población mexicana ha sido discriminada en estos entornos mencionados. La discriminación afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad y la discriminación por motivos y antecedentes de salud transgrede directamente el derecho a la dignidad humana. La iniciativa, cuyo dictamen se somete a consideración de este Pleno, tiene el propósito de establecer de manera expresa en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se considere como factor de discriminación el antecedente de salud física o mental de cualquier persona. Es decir, buscamos que la historia médica de una persona no pueda ser usada para negar los derechos de ninguna persona. Esta propuesta también busca que de manera específica que se consideren como factores de discriminación, estigmatizar y negar derechos a no conceder la prestación de servicios financieros a las personas por motivo de su condición de salud mental o física. También se rechaza que esta información sea difundida sin el consentimiento del agraviado. Esta propuesta es de suma relevancia, ya que la discriminación por motivos de salud es una muy constante en nuestro país. Por mencionar aquí un ejemplo de un caso, Armando participó en un proceso de selección con la aerolínea Volaris y acreditó todas y cada una de las etapas del proceso de reclutamiento. Sin embargo, cuando se realizaron los exámenes médicos, se le aplicó también una prueba de VIH, que por cierto, fue sin su consentimiento. El resultado de esta prueba fue positivo y fue enviado de manera directa a la aerolínea sin que estuviera enterado Armando. La cita para la firma de su contrato fue cancelada. Cuando Armando preguntó por qué no fue contratado, pero sus compañeros sí, la respuesta de la aerolínea fue que existían aspectos técnicos profesionales con los cuales él no cumplía. No obstante, él se había graduado con honores y resulta claro que al parecer el VIH-Sida fue el verdadero impedimento para ser contratado. Su estado de salud fue considerado más importante que las capacidades. En la bancada naranja, no queremos que ninguna historia de este tipo se vuelva a repetir. Historias como las de Armando tienen que quedar en el pasado. Por ello, vamos a seguir impulsando propuestas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos, porque los derechos humanos no deberían de pedirse. Deben de ejercerse y es nuestra labor como legisladoras y legisladores. Es cuanto. Muchas gracias.